Felices noches Pero con otro tú me engañabas Y yo muy tonto te lo creía Ay, desde entonces me ve la gente Que tomó vino hasta embriagarme Tomó cerveza, tomó agua ardiente De sentimientos quisiera ahogarme Siempre una parra nació una higuera Y de esa higuera nació una guiria Y de esa guía nació un letrero Que divulgaba la vida mía Y desde entonces me ve la gente Que tomó vino hasta embriagarme Tomó cerveza, tomó agua ardiente Tomó charanga del melo fuerte Ya me despido de mis amigos De la parranda yo me separo Nunca se crean de las mujeres Que su cariño nos cuesta caro